Pasarse a la versión Pro o Empresa de Goodemail es muy sencillo. Simplemente tienes que ingresar a tu administración seleccionando el ingreso automático a través de Facebook o Twitter o a través del ingreso manual con tu dirección de correo electrónico y tu contraseña. Aconsejamos que siempre ingreses de la misma forma en la que te registraste. Una vez que hayas ingresado, te redirigirá a tu administración de Videomail. Pinchas en Productos y, una vez dentro, eliges la versión Pro o Empresa en función de tus necesidades. Eliges el pago anual o mensual y el método de pago a través de PayPal, tarjeta de crédito o transferencia bancaria. A continuación, te dirigirás a un formulario por si necesitas una factura para tu empresa y al aceptar irás directamente a pagar tu pedido. Tanto la navegación como el pago se encuentran con código cifrado para una mayor seguridad.